¿Cómo se ingresa un cheque en papel en un cajero automático de Chasse? Chasse permite a sus clientes depositar cheques en sus cuentas utilizando los cajeros automáticos. El servicio es gratuito y no hay que pagar ninguna comisión. Todo lo que necesita es una tarjeta de cajero automático de Chasse, el PIN de la tarjeta de débito y el cheque original en papel que va a depositar. Tenga en cuenta que no puede depositar una copia de un cheque en papel. En primer lugar, debe encontrar un cajero automático de Chasse que disponga de función de depósito. Utilice el sitio web de Chasse para encontrar un cajero. Asegúrese de que el cajero automático le permite ingresar cheques. Cuando llegue al cajero, introduzca su tarjeta de débito. A continuación, escriba su código PIN de cuatro dígitos y pulse el botón verde para entrar. Al cabo de unos segundos, el cajero automático debería ofrecerte varias opciones. Obtener efectivo, efectivo rápido, depositar y más. Pulse Depositar. En la siguiente pantalla, verá tres opciones. Efectivo, cheques y ambos. Selecciono Cheques. A continuación, puedo introducir mi cheque. La ranura para el cheque en papel está en la parte superior del cajero automático y tiene una etiqueta de ingreso. Inserto el cheque. El cajero lee el cheque y le ofrece revisar su depósito. Reconoce automáticamente el importe del ingreso. Puede revisar su depósito y después tocar Depositar. A continuación, el cajero le indicará cuándo podrá utilizar los fondos depositados. Los importes pequeños suelen estar disponibles al siguiente día laborable. Los cheques con importes elevados pueden estar disponibles parcialmente al siguiente día laborable y el resto lo estará en unos días. Pulse Continuar. En la siguiente pantalla, seleccione cómo desea recibir el recibo. Decidí imprimirlo. El cajero me pregunta si quiero hacer algo más. No. A continuación, saco mi tarjeta de débito chase y el cajero automático imprime mi recibo en unos segundos. Así se ingresa un cheque en un cajero automático de chase. ¡Ay! Gracias.